Buen día, buenas tardes y buenas noches a todos y bienvenidos a los nuevos. Mi nombre es Marcos Montivero, soy el creador de Autoestima Ninja y me gustaría hacer una pequeña aclaración que estuve pensando durante el día de hoy si hacerla o no, pero a mí me parece apropiada dado los mensajes que estuve viendo y además decenas de mensajes que me llegaron, no sé muy bien cómo sucedió, pero empezaron a ver muchísimo el vídeo mío en el que hablo de los comportamientos de un psicópata y cómo responder a ellos desde un concepto de una autoestima sana y una recuperación de la codependencia. Y lo que pasó fue que ese vídeo explotó, tenía 300, 400 visualizaciones y no sé por qué empezó a subir, a subir, a subir, ahora tiene como 9.000 y me empezaron a llegar mensajes de todos lados. Y por supuesto bienvenido, por supuesto bienvenido, ¿no? Sin embargo, me urge, me resulta muy importante aclarar una cosa, más que nada por los mensajes que estoy viviendo. Autoestima Ninja es un espacio para desarrollar la autoestima. No es un espacio para hablar de la psicopatía. ¿Se puede hablar de la psicopatía? Sí, así como también se puede hablar de la depresión y como también se puede hablar de la meditación, pero no es un espacio para que se ocupa solamente de la meditación, como puede ser un grupo de mindfulness. Entonces me parece que está bueno aclarar eso. Y por otro lado, el enfoque que yo le di a ese vídeo y que seguramente le vaya a dar a otros, porque el otro día una de nuestras compañeras aquí nos compartía un concepto muy interesante que yo ya lo vengo viendo hace rato, hace rato que lo vengo masticando, diría una amiga mía, que es que resulta que ahora somos todos psicópatas, ¿no? Hace un tiempo atrás se había puesto muy muy de moda hace unos, yo no sé si unos 8 o 10 años, capaz que menos, 5 a 10 años, se había puesto muy de moda la palabra tóxica. Entonces de repente todos eran tóxicos. Mi ex pareja era tóxica, mi mamá era tóxica, mi abuelo era tóxico, el que os quiero era tóxico. ¿Cuál es el problema de eso? Que yo lo veo también con lo de psicopatía y no, mi intención no es ofender a nadie. La verdad que no voy por la vida queriendo ofender a nadie, no me interesa. Mi intención es poner en contexto qué es de lo que estamos hablando en Autoestima Ninja. Hay muchísimos canales de YouTube y también personas que hacen un culto de la psicopatía. Es mirar video tras video, hasta me tomé un poco el trabajo de ver, a ver de qué hablan los que hacen solamente psicopatía. Y es video tras video hablando del psicopata, 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 psicopata hace esto, el psicopata hace aquello, el psicopata esto, el psicopata es un maltratador, el psicopata me hizo así, el psicopata me dejó, el psicopata se fue, el psicopata volvió, el psicopata mandó un mensaje, el psicopata no mandó nada, el psicopata, psicopata, psicopata. Cuando yo trabajo la autoestima sana La cual por definición Se aleja de una codependencia Enfermiza Y se acerca a la recuperación de la codependencia El enfoque No va a estar jamás en lo que el otro haga Y una de las cosas que a mi me sorprende Es que cuando yo hago el video Ese que habla de psicopatía Yo dejo muy claro el enfoque Lo que yo estoy diciendo Lo que acabo de decir en los últimos segundos En este audio Sin embargo hay personas que Incluso en ese video Agarran y comentan Sí, porque el psicopata es una mierda El psicopata es una mierda El psicopata es la peor persona del mundo No se los puede cambiar O son personas inferiores Hoy uno agarra y comenta Son personas inferiores ¿Inferiores a quién? ¿Quién hace la medición? Entonces no es lo que yo quiero Ni para mi vida Ni para las personas que me sigan Que basen su vida En el comportamiento ajeno Es todo Todo lo contrario Hablemos de un psicópata Hablemos de una persona altamente tóxica Hablemos De un alcohólico Hablemos de un adicto al juego Hablemos de un maltratador emocional Maltratadora Hablemos de una mentirosa De una pirómana De una megalómana De un... Lo que fuese Es lo que fuese Lo que fuese Megalómana Megalomanía Lo que fuese Hablemos de quien Hablemos Mi enfoque en autoestima ninja Es el de una autoestima sana Y el de una autoestima sana Se aleja de la codependencia Y que la codependencia Deja de vivir en función de los demás Dejo de... A mí no me interesa Hacer un culto De la psicopatía Y de lo que... A ver Cómo el psicópata se comporta Y cómo se para Y cómo te mira Y lo que te dice Y cuándo te manda mensajes Y luego... A mí me interesa un... Bledo Coña Bolas Poner el... No sé Depende del país que esté Me importa un carajo En argentino Me importa un carajo Lo que el otro haga A mí lo que me importa Es como yo Me siento Y si yo Me siento incómodo No me siento valorado No siento que estoy En un lugar apropiado No siento que se me respete A mí me da igual Si el otro es psicópata Socópoto Sucupiti Pacatapa Chino Inglés Me da igual Lo que yo tengo que trabajar En una autoestima sana Es por qué yo me quedo En una relación inconveniente Es por qué yo me quedo Es por qué yo digo cosas Que no quiero decir Para caer bien a las personas Es por qué yo voy Al cumpleaños de una amiga Cuando esa amiga me traicionó Y me mintió en el pasado Es por qué yo voy A una reunión social En la que no quiero estar Solamente para acompañar A mi mejor amiga Es por qué yo No me animo a hablar De mis sentimientos Y de mis emociones Porque yo No sé manifestar Lo que siento Con palabras adecuadas Porque no me conozco Porque vivo Pensando en los demás En los que los demás hacen Por qué lo hacen Para qué lo hacen Bla, 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 bla Y creo una súper institución Un súper canal de YouTube Hablando de los demás Y a fin del día No sé cómo me siento No sé cómo encontrar Mi propia felicidad Y mi propia paz Insisto Mi objetivo no es Ni menospreciar Ni lastimar a nadie Que sienta que hoy 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 En su momento de su vida Investigar sobre psicopatía Y comerse 45 millones De videos y de horas Es importante Para esa persona Fantástico Así como lo fue para mí En su momento Leer sobre el cáncer Porque mi mamá Había tenido cáncer Leer sobre la muerte Porque había muerto A mi papá Leer sobre el alcoholismo Porque mi papá era alcohólico Fantástico Pero lo que quiero dejar claro Es que autoestima ninja Es un grupo De autoestima Y la autoestima sana Es mucho más compleja De lo que Quien esté escuchando Este audio Este video O incluso yo Hace Que no mucho atrás Pensaba y consideraba En amplitud La autoestima es Realmente compleja Y es maravillosa Y cuando está desarrollada Y cuando yo me recupero De la codependencia De vivir en función De lo que el otro hace De si el otro me trata bien De cómo me miró De cuándo me mandó El mensaje Si está o no está En línea en el whatsapp Si le comentó ¿Quién será esa? ¿Y quién será el otro? Y vos viste cómo miró Y me dijo tal cosa Seguramente me quiso decir Esta otra Cuando yo aprendo a vivir En función de mí Todo lo otro Pierde poder Tenga la etiqueta que tenga Pierde poder Y yo aprendo a encontrar Mi propia felicidad Por Por mí mismo Y cuando yo Sé hacer En ese recorrido En esa vía En ese En ese En ese camino Yo sé hacer Algo con propósito Sé vivir con propósito Sé vivir bien Solamente por el hecho De estar vivo Solamente por dar Gracias a Dios Dar gracias a la vida De tener la oportunidad De caminar De tener dos piernas Dos brazos Dos ojos Entonces Todo lo otro Ya no importa Me da igual Cuántas copas tome Me da igual Como me mire Me da igual Me da igual Si vino No vino Me da igual Si una persona Quiso maltratarme Porque yo simplemente Me alejo De una relación Inconveniente Porque es muy fácil Ir por la vida Diciendo Vos sos psicópata Vos sos tóxica Vos sos agrandado Vos sos creído Vos sos Que tenés complejo De superioridad Vos tenés deficiencias Emocionales Es muy fácil Resulta que Todos tienen Algo que cambiar Menos yo Yo soy Yo estoy fantástica Fantástico Divino No es eso Lo que es Autoestima ninja Autoestima ninja Es un clan Es un espacio Es un lugar Para desarrollar Una vida sana Una vida en paz Una vida donde yo pueda A voluntad De tener mi mente Estar en calma Estar solo Estar sola En un lugar Sin necesidad de nadie Sin necesidad de nadie Sin necesidad de estar mirando un teléfono Sin sentirme solo Cuando estoy solo Poder entrar a un restaurante Y comer solo Poder hacer un viaje solo Sin sentirme solo Poder estar en una reunión social Compartiendo Sin juzgar a la gente Y sin criticarla Aprender a estar Solo en compañía Y a estar en compañía Estando solo Eso es autoestima Esos son Los pilares De una vida con propósito De una vida que realmente Vale vivir No la de ir Por las vidas Juzgando a los demás Y buscándole defectos Y si hoy Tu momento es Aprender sobre Psicopatía Aprender sobre Bulimia Sobre anorexia Sobre cáncer Bienvenido Pero autoestima ninja Es un grupo de autoestima Creo que fui lo suficientemente claro Todo lo que digo Lo digo con Mucho amor Yo lo que hago Yo vibro Con lo que hago Yo amo Esto que estoy haciendo Se me llenan los ojos De lágrimas Cuando hablo de De todo este tipo de cosas Porque yo lo vivo Y porque yo sé Lo que es vivir mal Lo que es sentirse mal Y sé lo que es A través de los años Con muchísimo esfuerzo Poder transformarte En un ser humano Auténtico Que pueda hablar Desde el corazón Pueda decir Lo que piensa Sin necesidad de ser soberbio Y sin Intencionalmente herir a nadie Y poder vivir bien Y poder disfrutar el día Y poder disfrutar la noche Y poder disfrutar Mi propia compañía Y poder tener la mente tranquila El corazón Tranquilo Eso Es Autoestima ninja Y poder disfrutar Loco Lo que es tiempo Des